Hola, yo soy Simbran, soy estudiante de doctorado de la Universidad de Valencia. Yo nací aquí, en Valencia, y vivo toda mi vida aquí, pero mis padres proceden de la India. El tema que voy a tratar es mi experiencia bicultural y bilingüe. Durante mucho tiempo me he sentido confundida, porque me he sentido de ambos lugares, tanto de España como de la India, pero a la vez no me he sentido de ninguno de ellos. Como indica el poema de Rao, me he sentido como una puerta que está atrapada entre dos habitaciones, porque podía ver y sentir lo que pasaba en las dos habitaciones, pero a la vez no me sentía de ninguna de esas dos habitaciones. Generalmente tenemos unos moldes en nuestra cabeza. Cuando vemos a una persona que viene de otro país, pensamos, bueno, esa será la experiencia que va a tener, esto es cómo va a pensar, esto es cómo va a sonar... Pero realmente, si me veis a mí, pensáis que soy una persona... Bueno, soy española, ¿lo pensáis? Yo durante toda esta vida me han preguntado, me han preguntado, ¿de dónde soy? Y yo cuando decía que soy de España, soy española, me preguntaban, pero según tus rasgos faciales, según tu color de piel, como que falta algo. Entonces yo decía, bueno, pero mis padres proceden de la India. Entonces, claro, a las próximas veces lo que decía ya directamente, cuando alguien me preguntaba, ¿de dónde estoy? Yo decía, bueno, de la India. Y me decían otra vez, pero, ¿hablas muy bien español? ¿Cuántos años ibas aquí? Y yo pensaba, es que yo he nacido aquí. Y me decían, bueno, entonces eres española. Entonces, al final, ya no sabía qué decir. Si decir que soy india, que soy española, porque dijese lo que dijese, era al contrario. Entonces, al final, cuando me preguntaban de dónde venía, ya decía directamente que yo nací aquí, he nacido aquí en España, soy española, pero mis padres proceden de la India. Aunque yo no me lo preguntasen, porque según cuando los veía, pues me hacía encendir como que faltaba algo más en la historia. Entonces, luego todo encajaba. Pero al final, realmente, ninguna de nosotros tenemos una única cultura, sino realmente todos tenemos muchas culturas. Todos tenemos experiencias en otros países. Sabemos muchísimos idiomas. Hemos vivido con personas de otras culturas. Estamos rodeados en un entorno cultural diverso. Entonces, al final, ya nadie está dentro de un único molde. Una cosa rara que me pareció, me parecía rara, porque como nunca me había pasado, cuando fui de estancia a Irlanda, cuando la gente me preguntaba que de dónde venía, yo decía de España. Y nadie me preguntaba nada más. Todos, todos asumían que era de España. Para mí era algo que era muy raro, porque no lo había vivido hasta el momento, pero me hacía sentir feliz, porque era lo que yo pensaba que era, y no lo que los demás pensaban que debía ser. La mayor parte de mi vida me he sentido mitad española y mitad india, es decir, un 50% y un 50%. Como se diría en hindi, me sentiría como ada, en inglés half, y en español mitad. Pero esto no siempre ha sido así. Y ahora mismo no me siento 50 y 50, sino que esto realmente se ha ido modificando a lo largo de según el momento y según con las personas con las que he estado e interactuado. A veces me he sentido más española, a veces más india, a veces mucho más española y un poquito de india. Eso ha ido modificándose. Estos porcentajes de los que estaba tratando también pasan cuando, por ejemplo, estoy en España, ¿vale?, y hago algo diferente a lo que hacen los demás y, por tanto, piensan que a lo mejor es porque es de la cultura india. O cuando estoy en la india y hago algo diferente a ellos, piensan que es de la cultura española. También me pasa a veces que cuando estoy aquí me dicen que soy más india y cuando estoy ahí me dicen que soy más española. Pero al final creo que lo importante no es pensar que somos tanto porcentaje de tal cultura, tanto porcentaje de tal cultura, sino que somos 100% de una cultura y 100% de otra cultura. Eso lo que hace al final es que nos expresemos muchísimo mejor y no caigamos en una crisis de identidad cultural. Ser bicultural es todo un privilegio, no es un obstáculo, porque puedes viajar muchísimo más, tienes una mente mucho más abierta, te da una diversidad en tus perspectivas, tienes variedad en tu alimentación, en tu ropa, tienes amigos de muchas culturas y muchísimo más. Por tanto, el hecho de ser bicultural lo que te ofrece es que puedas coger lo mejor de cada cultura, mezclarlo, combinarlo y crear tu propia cultura. Muchas gracias.